¡Ey! ¡Cuánto tiempo! Dos horas, igual que ayer Segundo vídeo del día, y espero que os guste Va a ser una recopilación o una comparación Entre famosos cantando con autotune Y famosos cantando sin autotune Vamos a ver a Ariana Grande, a Justin Bieber Y a más Así que espero que os guste Vamos a comparar a cantantes cantando con autotune Y sin autotune Mucha gente dirá, es que Anielo no utiliza autotune Porque autotune es con voz de robot Y que vamos a ver, la serie se llama autotune Autotune, aunque no es esto Decimos a cualquier filtro para mejorar la voz O cualquier edición, posproducción de la voz ¿Vale? Yo llamo autotune a todo lo que sea voz Que haya sido mejorada a través de la producción Ya está Y sin autotune, la voz que es en directo Porque es que si no, tendré que poner un título Que sea voz modulada O voz arreglada con producción Vs voz sin arreglar con producción Pongo sin autotune Y con autotune que todo el mundo lo entiende, ¿vale? Y si no, pues ya te lo explico yo O sea que sin meditación Empezamos con la compilación O con la comparación, mejor dicho De famosos cantando con autotune Y sin autotune Y su voz real Empezamos con Ariana Grande Mi amor Y ahora sin autotune Como la voz real Vámonos Que bien canta, eh Que bien canta ¿Lo habéis notado? Casi ningún Casi ningún cambio Mi Ariana Grande Vamos con Justin Bieber Con autotune, ¿no? O bueno Con retoque en la voz Si bailo así Me parto algo Vamos a ver Ahora sin autotune Bailo el swift Qué temazo Que tiene un pozarón Taylor Swift, tío Vamos a ver Vamos a ver Si Lera Gómez Que ha sido muy criticada Le dicen que sin autotune O sin retoque en la voz No hace nada Vamos a ver Qué preciosa que es Es un ángel Pues lo ha hecho muy bien Chao Mende ¿Qué tal? Vamos a ver Chao Mende Chao Mende Chao Mende Chao Mende Mire el curá Me hace mucha gracia Chao Mende Chao Mende Es que ya están fallando Katy Perry, por lo menos ahí Está fallando Vamos con Demi Lovato Demi Lovato tiene muy buena voz ¿Tú has notado alguna diferencia? Porque yo no he notado ninguna diferencia ¿Tú lo has notado? Porque yo no Yo no Lo hace perfecto ¿Puede ser? Sí Qué pasada Es que estoy todavía replantándome un poquito Y ha sido una pasada Porque es que todos han cantado muy bien Menos Katy Perry ha fallado Ha fallado Katy Perry Ha fallado un poquito Pero Shawn Mendes Justin Bieber Selena Gomez Ariana Grande Muy bien Muy bien Sobre todo Demi Lovato ha sido como Wow se ha cantado igual Bueno chicos Lo voy a dejar aquí el vídeo En la descripción tenéis un tweet Que podéis retuitear Para entrar en el sorteo Un sorteo muy chulo De una carta Con un dibujito Muy chulo Un dibujito no Con una pulsera hecha por mí Y si me seguís en Instagram Tenéis más oportunidades De ganar el sorteo Ya sabéis Seguidme en Twitter Y retuitear el tweet Y para tener más oportunidades Seguidme en Instagram Ese sorteo se va a terminar Este fin de semana Así que tenéis pues Unos 4 o 5 días Para entrar en el sorteo Si no pues Ya para el próximo que haga No sé cuándo será Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Pues like y favorito Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un abrazo Un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete